Amén. 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 Cristo. 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 Espírito. Espírito. Respiro. Adiós. 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 ¡Una última vez! ¡Suscríbete al canal! 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 mi hermano Valdemar. Bendiciones, hermano Diego Reynoso. Bendiciones, mi hermano Mario. Mi hermano Mario Osorio. Bendiciones, hermano. ¡Aleluya! 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 Bendiciones, hermana Arminda Yo le bendiga hermano Marvin, bendiciones hermano Mi hermano Mike Mascual, bendiciones también para ustedes Para escuchar palabra, para abrir nuestro corazón Vamos a cantar unos hermosos coros en la presencia de mi señora Y si canta, da ganas de seguir más con ustedes Porque no es necesario que Dios le pida que se pone de pie Usted ya está de pie, es una gran bendición Da ganas de cantar con la gente así, sinceramente da ganas de cantar Y no me gusta confederla o decir que Como que ya le está la fuerza Es mejor que la gratitud sale de tu corazón Amén, aleluya Amén, aleluya Gloria a Dios Es que no hay cosa más mejor que abrir nuestro corazón Aleluya Yo quiero más y más de Cristo Gloria a Dios Yo quiero más de su poder Aleluya Yo quiero más de su presencia Santa Eulalia Huehuetenango Santa Eulalia Huehuetenango Santa Eulalia Huehuetenango Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Amén, amén, hermana Iscoi y hermana Teresa Play, baker a Dios Amén, amén, hermana Pine Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. No, no, no 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 No, no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que Dios los bendiga, mis hermanos amados. Se despide de usted su servidora, Manuela Tomín. Bendiciones, y ayer nos permite la vida en otra próxima oportunidad al tiempo con nuestro hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte los aplausos, hermanos y hermanas! ¡Hermoso, en salvo en el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios, hermanos y hermanas! ¡Hoy a Dios, hermanos y hermanas! ¡Nos vemos en su programa! ¡Hoy a Dios, hermanos y hermanas! ¡Hoy a Dios, hermanos! hermano Pastor Apolinario Sebastián, poquita lectura bíblica sobre la ofrenda, después con charlo caballi, van con ofrenda o hay un chodate. Vamos entonces, hermanos y hermanas, a dejar el tiempo de nuestro Pastor Apolinario Sebastián con la lectura de la Palabra del Señor y la oración sobre la ofrenda. Chicos, anda en día como si ya se comprenda por favor y hay más en el proyecto de mis hermanos y ahora con el que no ofrenda. Tiempo de llamar Pastor. Gloria a Jesús. En esta preciosa mañana es un privilegio de saludar de cada uno de ustedes. Presente mayormente a los que es los invitados que así como nuestra hermana solista, también nuestro hermano que nos encarga de que va a traer la palabra, también el Pastor Local, ¿verdad? Y también el gerente de este radio que tanto nosotros lo apreciamos. ¿Estamos contentos o no? ¿Estamos contentos o no? ¡Amen! 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 que ya ven a tonás que va a ir en su capítulo 35 versículo 4 ahí estaremos predicando la palabra mis hermanos estaremos transmitiendo en breve entre unos minutos las elecciones